¡Y el gran estreo de nuestro show, Minecraft, y a su real no se crea! Tengo que hacer tiempo porque no me dejan salir, o sea... ¡Ay, lo que se os viene encima! Hay dos mil niños fuera, o sea, haciendo tiempo a ver si salgo y me pillan, ¿no? ¡Fuerte aplauso para el gran Minecraft! ¡Ey, de verdad que no está muy adentro! ¡Soy Minecraft! ¡Hola, gente de Sevilla! ¡Ey, bienvenido a este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft! Y estamos ante un vlog muy especial porque en este vlog voy a hacer mis sueños realidad. Bueno, cuando digo hacer mis sueños realidad me refiero a que todo lo que había creado e imaginado en las perrerías de Minecraft, hoy se vuelve real, se vuelve físico. Y sí, bueno, estamos en Sevilla y hoy dentro de unas horas va a ser el estreno de la inauguración de Minecraft y la superarma secreta. Estoy aquí en el hotel... bueno, esta no es mi habitación realmente porque a mí ni siquiera está lista ahora, me la darán. Pero bueno, me la dejaron para que pudiese dormir un par de horas porque había estado toda la noche trabajando en la música de la obra. Y tengo mucha ilusión porque vamos a ir ahora al teatro, vamos a estar viendo los ensayos y por primera vez voy a ver muchas cosas que hasta ahora no había podido. O sea, yo he estado detrás del guión, detrás de las animaciones, pero no he podido ver a los actores disfrutados actuando, tampoco he podido ver la pantalla gigantesca y creo que es una locura, creo que es una pantalla que mide metros y... Es todo tan absurdo que todo esto sea posible, que se esté haciendo, que me parece... Vamos, tengo muchísimas ganas así que vamos a ir ahora para el teatro y vamos a ver todo desde detrás de cámaras, a ver cómo es. Y bueno, a ver por supuesto el espectáculo por primera vez, la reacción de la gente y sacar conclusiones, a ver cómo está de guapo esto. Bueno, así que nos vamos para el teatro. En realidad no es un teatro, creo que es un centro de conciertos y cosas así, es una cosa enorme. El mismo hotel, o sea, yo nunca había visto, ¿qué locura es esta? Me lo han pagado los de... los que han organizado el teatro y todo. Bueno, pues estamos aquí ya en el escenario, de verdad, nos haces una idea de lo grande que es esto, o sea, es que es malditamente enorme. Os voy a enseñar un poquito todos los entresijos y cómo están montando aquí todo. Por aquí están preparándose los actores y aquí vienen lo que son las pantallas que vais a flipar, que esto lo grande que es, esto es increíble. Y bueno, aquí está todo el escenario, hay capacidad de 2.000 personas, van a venir a vernos, hemos hecho soldados, se ha vendido prácticamente todo. ¡Ostras! ¡El glitch! Bueno, pues como iba diciendo, hemos conseguido vender prácticamente todo el aforo, hay 2.000 personas de capacidad, están haciendo las pruebas de pantalla por aquí, que está un poco glitcheado. Pero bueno, tengo ganas de ver ahora el ensayo, ¿qué van a hacer? Se han ido todos a comer para descansar, bueno, por ahí veis partes de los disfraces, aquí están las pantallas, mira, de hecho están probando cosas. Esto mola un huevo, ya lo vais a ver, mira. Están justo aquí probando cositas. Esto lo que mola es que al superpoder las 2 pantallas de un efecto 3D, mirad, mirad cómo mola. O sea, esto es súper guay el efecto 3D que da esto. Entonces la entrada de los personajes, salen de la animación por aquí. Todo es enorme porque como los muñecos son muy grandes, pues cosas que parecen del tamaño normal, lo ves aquí esto por ejemplo, ahí comparado con mi cabeza, son cosas que aparecen en la obra. Ahí está. Voy a intentar ser notitas por aquí, bueno, ahí hay animación. Por aquí toda la cosa técnica, aquí los actores previsualizan lo que se ve en la animación, pasa cuando tienen que salir, cómo mola. Y bueno, y por aquí tenemos, así sin cuerpo dan un poco de miedo. Entonces aquí las cabezas molan un huevo, son súper suavosos, son como un peluche. Mola un montón, los disfraces son de muchísima, muchísima calidad. Entonces por aquí el ex, el ex está boca abajo. Ay, bueno, ahí está. Y aquí la que es, es increíble. Y llegamos al momento del ensayo general. Primera vez que veo todo. Muchísimas gracias a todos por venir aquí. Bueno, aquí improvisaré, no tengo idea que... Pero bueno, bla, 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 bla. Y bueno, para acelerar este momento tan especial que es la inauguración, quería traeros un spoiler muy especial. Quería cantarles un fragmento de la canción que se viene dentro de Poco. Toma tu martillo. Para que siga improvisando. Yo sé que hace falta un hogar. Con este antirugio, puedo llegar a ser quien me dé la gana. Puedo imitar la voz de cualquiera. Ay, wow, qué pedazo de camarón. No creo que esa cosa se coma. Dame el chocolate, el chocolate, el chocolate. Tiene que ser la mejor canción de todas. Bueno, acaba de ser el ensayo general. Es espectacular. O sea, es que me encanta. Tenéis que ver. O sea, si es cuestión de lo grande que es esta maldita pantalla. O sea, esto es increíble. Que esto sea real. Madre mía, qué ganas tengo de ver todo esto lleno. Y la gente descantando, riéndose con la obra. Yo creo que le va a encantar a todo el mundo. Es impresionante. Bueno, pues esto empieza ya. Nos están echando porque van a abrir las puertas. Así que yo me piro de aquí. Nos vamos al backstage. Luego saldré a hacer un camellito. Y bueno, lo bueno es que tenemos aquí una pantalla aquí para espiar. A ver, qué guay. A ver que no se ve. Desde aquí se puede espiar cómo va todo. Ya he perdido. Estamos yendo a los camerinos porque me voy a cambiar. Voy a hacer la apertura. Voy a salir a presentar el espectáculo. Así que, a ver. Es un laberinto esto. Y por aquí estamos. Director. Pero yo quería que estén a mi camerino, ¿no a mi camerino? No, es tu camerino, pero puede serlo. Esa mañana te has pillado. Pues muy bien, deseando estrenar. Con ganas. ¿Nervioso? ¿Tú crees? Sí. ¿Hámonos de clave? Estamos deseando, chico. Lo que se os viene encima. Bueno, pues estamos ya aquí en el camerino. Ahora sí me lo han dejado ya para mí. Mira, se viene aquí para maquillar. Pero soy tan guapo que a mí no maquilla a nadie. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes tú? Perdón, perdón. ¿Qué te pasa? Maldito Asher. Vamos a cambiarnos. Y ya lo siguiente que veréis, supongo que seré yo sobre el escenario. Que intentaré grabar alguna cosita y calentar al público para que se prepare para lo que viene. Aquí hay unos que se han puesto a hacer una conga por el teatro. Y la gente se les va uniendo bailando. Por todo el teatro andando vueltas. Bueno, aquí no se va a sentar nadie. Cada vez hay más gente en la cola. Esta queda vueltas. Es muy buenísimo. Yo flipo. Y por fin llegó el momento más esperado. Con todos ustedes, por primera vez en el mundo mundial y de gran estreno, nuestro show, My Crack y la superarma secreta. Soy My Crack. Pero un momento, un momento, un momento, un momento. Me avisan de que tenemos una sorpresa inesperada y muy, muy, muy especial. Fuerte aplauso para el gran... Fuerte aplauso para el gran... ¡Muy Crack! ¿Qué os parece si hoy por primera vez cantamos un fragmento en vivo de Toma tu martillo? Yo sé que hace falta un hogar para poder celebrar y que somos una familia y que nadie se queda atrás. Toma tu martillo, construyamos ya el hogar de nuestros sueños, acorreando este tablero a pan, 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 pan. Toma tu martillo, hay que levantar un hogar que será lleno, aunque me duelan mucho los sueños, acorreando este tablero a pan, 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 pan. Bueno, muchas gracias a todos. Dar un fuerte aplauso porque ya empieza el show. No hay crack y la superarma se trata. ¿Sabéis que tengo en este saco? ¿Queréis saberlo? ¡No! ¿Qué es esto? No será un saco de pienso. Nos tienes escondidos por todas partes. ¿Qué dices? Eso no es mío. Uy, ¿seguro? A lo mejor dentro hay comida que no es pienso. ¿Qué dices? ¿Lo hablo a ver qué es? Si no es tuyo, deberías dejarlo donde estaba. A lo mejor dentro hay chocolates. ¿Has oído lo que he dicho? Esta cosa es la que nos ha cambiado la voz. ¿Y lo ha hecho ella sola? No. ¿Alguien la ha disparado? ¿Alguien no? Trolli, él sido yo. Claro. Chonce muy bien. ¡Mil suena, come, lente, ya dejate benetas! Y dame chocolate o hago las codecas. Chocolate con almendras, chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Dame chocolate, chocolate con la menta Bueno, pues esto ya está a punto de terminar Estaba ahí escondido entre el público Pero bueno, he huido, me vuelvo a detrás de los escenarios Porque si no, se iba a liar la de... Oh, Dios, ya estaba gente dándose cuenta de que estaba por ahí Es impresionante porque los niños se han puesto... Se han levantado todos Se han levantado tantos viejos Aquí adelante, al pasillo, ahí a bailar Es impresionante esto Los pobres no ven nada cuando salen Bueno, pues ya se ha acabado todo He salido una última vez Creo que ya se ha publicado esto Sí, la gente que hay es trabajadores de aquí del teatro Qué locura, qué locura Cómo ha reaccionado y ha participado la gente en el espectáculo Es que ha habido momentos que había un actor Al principio que no han dejado casi ni hablar Le querían matar porque al villano Ha sido impresionante, la verdad A la gente que he podido contactar ahora al final de la obra Pues todos que les ha encantado, han alucinado La verdad, a mí me gustaba mucho Pero claro, es que verlo con todo el mundo Amando algo que has hecho Es que es increíble En fin, intentaré ponernos más material próximamente No sé si pondré alguna cosita más por aquí Pero bueno, en cualquier caso Ya veis que están desmontando Porque ahora se van a ir para Valladolid y Avilés Que es donde es el siguiente show Y claro, todo esto hay que moverlo Qué locura, qué locura En fin, es el que pueda venir a verlo De verdad, que no se pierda esto Porque es un espectáculo Incluso los propios técnicos del teatro decían Es que nunca habíamos visto algo así O sea, porque es como una mezcla de teatro Pero con animación Que se fusiona Que hay combinaciones de las dos cosas a la vez Es increíble Tengo que hacer tiempo Porque no me dejan salir O sea, se ha acabado ya todo Están aquí desmontando Pero es que hay dos mil niños fuera Pues haciendo tiempo a ver si salgo y me pillan, ¿no? Entonces claro, estoy aquí atrincheado Llevo encerrado aquí ya varias horas A ver cuándo puedo salir Bueno, pues ya de vuelta en el camerino Espectacular todo Mirad, qué cosas más Guay, me han regalado Que me asomaba al escenario justo al final Y me han dado un montón de cosas Todos traían muchos regalos Pero claro, yo no me puedo acercar porque me comen Entonces, bueno, agradezco de verdad Mucho la gente que me traía cositas Es curioso porque Sabéis que los que van a zona diamantito Que ya están todas agotadas, ¿vale? Pero para que lo sepáis Tienen un photocall Entonces están justo ahí Y están ahí haciéndose fotitos y cosas con ese mic Bueno, y antes de terminar el vídeo Lo prometíos deudas Voy a enseñar la habitación de hotel Donde me quedo esta noche Es impresionante Pero en bajito, ¿vale? Que ya es de noche Y me van a matar si no Mirad Es un hotel cinco estrellas Mirad Tengo un comedor aquí Tengo un salón aquí Bueno, está aquí toda la ropa que he usado Está ahí sucia Mira, esto me encanta Esto es súper guay Hay aquí un espejo Y dices, qué bien, ¿no? Un espejo para hacer el sofá No, error Mirad, mirad, mirad Esto se empuja Y... Sí, puedes ver al que está durmiendo Pero también puedes ver La tele Uy, lo he roto Pero esto está mejor así Porque así la puedo ver desde el otro lado Ahí, 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 ahí Estamos por aquí Cuarto de baño Muy guapo, muy guapo En fin, la verdad es que esta experiencia ha sido redonda El espectáculo He estado leyendo comentarios de gente por Twitter, por Instagram Todo el mundo coincide en que es genial Se han reído Han llorado Se han emocionado Dicen que es espectáculo redondo Pero es que lo dice todo el mundo Lo han disfrutado hasta los padres Padres contentos Porque decían, es que he llorado Sentía el moverse las sillas Los niños con los dibujos Los personajes Las canciones Lo han vivido O sea Y eso me llena muchísimo De que, no sé De nada Porque es como un sueño Ya digo, hecho realidad O sea, algo que siempre he imaginado Algo que siempre hemos visto en pantallas ¿No? Verlo de repente Es como... Así que bueno Ya toca dormir Una vez toco a mamá Baví solito Así que descansaré bien Después de estar Creo que íbamos Dos, tres semanas De trabajazo, trabajazo Intensísimo Subiré un vídeo Donde algún día comentaré Cómo ha sido esta semana pasada Porque es que da para un documental O sea, lo juro Ha sido una cosa impresionante Tengo una de anécdotas Los disfraces llegaron Hace una semana O sea, casi tuvimos O sea, imaginaos Estrenar la obra Y no tener los disfraces ¿Vale? Las animaciones también O sea, yo cuando estaba haciendo el tracklet No podía terminarlo Porque faltaban animaciones No teníamos vídeos De los actores Ensayando con disfraces Eh... Ha sido una locura Pero bueno Al final todo ha salido perfecto Ha habido muchísima presión Muchísimos momentos De echarse a llorar Prácticamente Se va a salir esto Va a salir el evento Y no va a estar Pero bueno Ahora está ya todo hecho Todo ha sido un éxito rotundo Y bueno Sin más que decir Todos los que tengáis la oportunidad De ir a verlo Porque os quede cerca Porque sea en vuestra ciudad O bueno Simplemente Que esté cerca Ir Ir Porque lo vais a disfrutar un montón ¿Vale? Es una cosa increíble Que os va a encantar Y bueno Sin nada más que decir Muchas gracias a todos por este apoyo Ya sabéis que sin vosotros Y sin vuestro apoyo Nada de esto será posible Así que muchas gracias a todos Y bueno Nos vemos próximamente Con gameplays Que ya toca ¿No? Ya toca volver a hacer gameplays Pues venga ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!